En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y bueno, esta es la segunda parte, espero que les guste y bueno, espero que el primer video les haya gustado y pues bueno, acá les traigo la segunda parte, espero que les guste y pues bueno, comencemos con el video después del video. Bye bye. Ahora si viene lo chulo. ¿Alo? ¿Alo? Que simulador, este empece. Se buguean mucho. Ay, me enamore de la voz. ¿Cómo andan? Bien, 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 bien. Todo bien. Dígale, dígale que ya... Oye, Trippie, ya me, ya me suscribí pues. Bueno, bueno, si te agradecen pues. No es necesario, pero bueno, si te agradecen. ¿Cómo, cómo? ¿No? Los niños necesitan un héroe. ¡Sí! ¡No, güey! ¡Pero, güey, no! ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡Ya, güey, ya! ¡La sangre! ¡Sí! ¡Sí! Es que se atrevió No hombre Me va a exponer en tiktok Que soy maldicienta Insultadora Pero déjeme aclarar Si estás grabando Don Héctor Bueno graba esto Héctor es una zorra barata Que bruto Cuéntame un chiste y te agregué Ay no sé De que Una mamá le dijo a su hija La niña estaba así Y su mamá le dijo Si quieres ese plato de cereal Vas a ver Y la niña le dijo Mamá eso no funciona No das risos pero no No me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto ¿Qué pedo que es eso? Se fue chingado Me la dijeron a mi Una adivinanza Que chingado Eh no ya Es que no quiero ver Porque dice Así está grabando ¿Qué pedo que no está haciendo? Ay está grabando No puedo activar audio Ay Mariko está grabando No 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 puede ser 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 Mariko ahorita Me meto en TikTok Yo los igual Yo los sigo Hice la pena Yo los sigo Mira no Es un niño criminal Yo estoy en el tío No vi los TikTok Del maldito loco No sé No sé Porque yo ahora Me meto en TikTok Y veo mucho criminal Demorado Y vea No puedo argumentar Nada ante esa lógica Bueno Ahí le veo Estaba un borrachito En la cantina Le decían El ¿Cómo? Ay Ya estoy Espíritu Le decía Le decía Al mesero Me da Sorte Cervezas Y luego Me da Otra Y luego Me dice Al mesero Porque Vamos a cerrar Y luego Me da Sorte No Porque Aparece La llorón Vaya Jamás Me veré Otra Cerveza Cervezas Yo quiero salir En el video Le dije A mi mamá Que voy a ser Famoso Si algo En tu video Yo lo hice A mi mamá Que soy famoso Por primera vez Regálame el pati Nadie Nosotros No tiene Pase por Me siento Espafado Acéptamelo 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 Me lo acepto 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 Tripi Gracias 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 ¿Dónde está Tripa? Alex Saca el borgue Y que Tripie Meta a Tripa A ver si está conectado En ese momento En ese momento Cel sintió El verdadero terror Gracias Tripie Gracias 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 Tripie Es el buñán O no sé No, pero Ya tiene bien Artos suscriptores En un video de él Voy a etiquetar a mi monstruo Para que lo ayude A ser influente Bien pensado Están en este canal Tiger 4F Espérame Espérame Déjalo Busco Déjalo Busco Déjalo Busco A ver Espérate Espérate Sí A ver Copeo Ahí hacemos directos Recibimos a la gente bien Ahí Tripie Contracta a su amigo Tiger Nomás que le dio su plan A Tripie Porque Él ya está ocupado Y los dos tienen el criminal No, es que se lo vivía Ahorita está hablando Pero se le bubea Amigo Se le bubea Y pues no puede hablar Ahorita está hablando O sea Si no se escucha Pero se le bubea ¿Vale? A ver Este Sálganse Sálganse Él quiere grabar Miguel ¿Va? Vale, vale, vale Vale, vale Ahora con qué pendeja Pendejada me vas a salir Ahorita te invitamos Tripie Ahorita te invitamos ¿Va? Vale, vale Está bien Otra, otra, otra Otra Deja que remató Este morro sí que se pasa Está grabando Ahorita te invitamos ¿Va? ¿A quién? A ti No Es que va Estoy interesada Ahorita te invitamos ¿Va? No, por favor Yo quiero irme a entrenamiento Pero no hago nada ¿Sale? No, no No quiero irme a el mundo Entra Por eso necesitamos El espacio Ahorita te invitamos ¿Va? A Tripie o a mí A ti Pero Eres un monstruo ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Ahorita te invitamos Vale, vale Vale Esa que entra en suerte Volta a mi No No El día no estuvo al mundo 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 Y el día no estuvo al mundo A ver A ver ¿Quién entra? ¡Ahora me puse la que me ha jugado! A mí se me hace que eres marita Estamos grabando Tu mano troleando Es un amigo Con Tripie Amigo ¡Eh! ¡Berick! ¿Quieres tomarte una foto con Tripie? ¡Tripie! ¡Mirí! ¡Mirí! ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Te quieres tomar una foto con Tripie? Con el berberos este No creo que sea el real No creo que sea el real Pero bueno No, no es el real Estamos grabando ahí también Ahí se van a poder encontrar Este es el canal Donde él está grabando Hacemos directos todas las noches ¿Verdad? Es el canal de la hora Mira Patrón, patrón ¿Con cuánto dinero te sacaste los puños? ¿Con cuánto diamante? Patrón Tenemos que ir grabando ¿Con cuánto? Con 200 Vamos a seguir grabando Con chaval, suerte Patrón, te puedes salir con tu pecho y ya no entres a las escuelas Ahí está Patrón, ayúdame Es que es un tico Sí, sí, un tico que es en serio ¡Trippi! ¡Hable! ¡Hable! ¡Trippi! ¡Va a salir en TikTok, mamá! ¡Va a salir en TikTok! ¡Mama, qué pedo, güey! ¡Ey, bro! ¿Tú eres el de TikTok, no? ¡Ah, así es, güey! ¡Ey, acérdame solo y paro! ¡Eso es todo, bro! ¡Soy tu fan, soy tu fan! De hecho, hace rato estaba viendo tus videos ¡Este muchacho me llena de orgullo! ¡Saludos con mi mamá, con mi papá y de celos, paréntesis! ¡Y para toda mi familia y de todos que estoy ganando! ¡Y que espero que tu canal siga creciendo, bro! ¡Y llegue a ser influencer! Bueno, Tigers, llegamos a la parte final del video Espero que les haya gustado Y pues, saludos para todos los que estuvieron saliendo a lo largo del video Y pues, espero que no se haya molestado al saber que no soy Trippi, ¿no? Eh, si que no saben por qué lo hice Pues, hay un primer video de este video Que lo voy a dejar el enlace en la descripción Y pues, bueno, ahí chequense el video Para que así, tal vez entiendan un poquito más Y bueno Eh, conmigo será hasta un nuevo video Y pues, se cuidan, cracks Bendiciones para todos los que Eh, han llegado hasta estas alturas del video Y pues, coméntame el número 4 Para saber que llegas hasta aquí Y pues, ya sabes, no olvides de sacar tu garra para dejar tu like Y pues, rápidamente compartiendo carácter Que Dios se bendiga Y pues, bueno Nos vemos Bye, bye ¡Suscríbete al canal!